Estamos decididos, el Frente Nacional por la Familia, a no nada más detenerlos para que los revisen. Estamos decididos a que esos libros no tienen que llegar a nuestros hijos, en mi caso nietos. Pero, si no logramos detener, que no los entreguen, ya se convocará un movimiento social para destruirlos, quemarlos o lo que sea. La primera que dijo esto fue Paloma Mésquita, y estoy 100% de acuerdo si no logramos detenerlo. Este gobierno, como ya lo sabemos, ha ido cometiendo muchos errores. Vemos grave seguridad, salud, y un sinnúmero de errores. Pero este, el de los libros de texto, sería el peor error que cometería, porque es dañar el futuro de México. Es decir, adoctrinar con ideología comunista y con ideología de género a toda la niñez. Otra cosa que viene ahí, pues es una clarísima lucha de clases. Dicen a los niños que tú sí eres el oprimido o eres el opresor. Si es la base de la lucha del marxismo, es la lucha de clases. Falta madurez en esas edades para tomar decisiones. Ahora, si un adulto mayor decide tomar cualquier camino de ahora de la sexualidad, pues es muy libre y no estamos en contra de ello. Lo que sí estamos en contra de ello es que se le obligue a los niños a hacer ese tipo de cosas o a enseñarles ese tipo de cosas, por lo que se está generando, pues, un mayor camino de homosexualidad y de depravación total. Las estructuras que están dependientes con el gobierno federal, están diciendo que tienen que repartirlos. Pero los padres de familia, la sociedad, las familias, no los queremos. Entonces, es definitivamente, si no logramos que se regresen, los destruimos.